Lucas capítulo 1. Voy a hablarles en esa noche un, pues, lo que se conoce como un mensaje temático, doctrinal. Quiero hablarles sobre la encarnación de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 26. A propósito de la Navidad. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí en sus, delante de ustedes? Síganme, por favor, en su lectura dice. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por darnos el regalo más precioso que pudiéramos haber recibido. Tu Hijo Jesús. Gracias Jesús por haber venido, y regalarnos la vida eterna. Háblanos Señor en esta noche. Enséñanos más acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer aquí, se le conoce como la Anunciación. Como ya leímos que el ángel viene y le da el mensaje a María del nacimiento sobrenatural milagroso que que ella iba a ser la testigo principal por ser una virgen. Miren, el nacimiento virginal de Jesús es una parte esencial del cristianismo. Del cristianismo en todas sus expresiones. ¿Sí? Me refiero a denominaciones, todo el que se preside ser cristiano, cristiano católico, cristiano presbiteriano, cristiano bautista, con todos esos apellidos que luego nos ponemos, ¿no? Pero que se preside ser un cristiano, sabe que es esencial para él esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Porque Cristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre. Concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, como acabamos de leer aquí. Y esa doctrina de la encarnación de Cristo, les vuelvo a repetir, es esencial. Si el nacimiento de Jesús no hubiera sido sobrenatural, como nos narra la Escritura, tendríamos a cualquier hombre como Buda, Confucio, y no, pues vámonos detrás de ellos y ¿cuál sería la diferencia? Pero, sin embargo, mejor dicho, vemos que el nacimiento de Jesús fue precisamente eso, milagroso. Pero aquí surgió una pregunta, ¿por qué tuvo que ser Dios y hombre a la vez? ¿Cómo está eso? Dios y hombre a la vez. La respuesta sería la siguiente, porque como Dios era el único que podía salvarnos. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Por qué era Dios y hombre a la vez? Porque como Dios era el único que podía salvarnos, y como hombre, sin pecado, sin mancha, era el único que podía representarnos delante del Padre, e interceder por nosotros. Al ser un hombre sin pecado y sin mancha. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no lo busque, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, dice. Jesucristo, hombre. A través de la historia del cristianismo, siempre Satanás, el enemigo de Dios, aquel que tentó al mismo hijo de Dios, para hacerlo que su ministerio, o su misión aquí en la tierra, fuera truncada, ese mismo sigue influenciando las mentes de muchos hombres, de muchas personas. Y a través de la historia del cristianismo, se han levantado doctrinas heréticas, herejes, ¿sí? Que son totalmente en contra de lo que realmente sucedió en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. Y es así como van apareciendo doctrinas en cuanto a la humanidad y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en el año 100 después de Cristo, aproximadamente, apareció una doctrina que se le conoció como docetismo, que negaba la naturaleza humana de Cristo y solamente afirmaba su naturaleza divina. Y eso no es correcto. ¿Sí? Enfatizaba entonces su naturaleza divina solamente, pero negaba que él había sido hombre. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a 1ª de Juan capítulo 4, en el versículo 1. A ver qué dice respecto a esta doctrina. 1ª de Juan capítulo 4, versículo 1. Entonces, ellos decían que Jesús no era humano, sino sólo divino. ¿Pero qué dice aquí? Amados, dice, 1ª de Juan 4, 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Noten algo. Esta escritura, que escribió Juan, fuera de las primeras cartas del cristianismo. Y ya entonces estaba esta doctrina, que sigue siendo en algunos sectores aún del cristianismo. Y no quiere decir nombres para no herir a algunas personas. Simplemente son desviaciones, por falta de entendimiento de la Biblia. Entonces, vamos a leer. Dice, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahí está. ¿Es qué? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hijitos. Probemos los espíritus, dice. Todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, que se encarnó y tomó forma humana, ese es de Dios, porque efectivamente eso fue lo que sucedió. Más adelante, en el siglo II, apareció otra doctrina, que se le conoció como Evionismo. Esta doctrina afirmaba solamente la humanidad de Cristo, pero negaba su divinidad. Fíjense, ¿se acuerdan aquello del balance del equilibrio que hay que tener? Entonces, fíjense cómo unos se iban de este lado. Cristo totalmente divino, pero nada humano. Y otra enseñanza que decía, que Cristo solamente fue humano, más no divino. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 1. Yo sé que no tengo que convencerlos a ustedes, ustedes ya saben, saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, les menciono esto, porque es importante, que afirmemos nuestra fe. Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué? Era Dios. Este era, en el principio, con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era, Dios. Y ese verbo, dice en el versículo 14, se encarnó. Entonces, todo Dios, todo hombre, ninguna de estas dos tendencias, son correctas. Más adelante, pasaron años, el cristianismo, seguía más o menos puro, pero empezaron a salir, todavía más doctrinas. Y por allí, en el siglo IV, después de Cristo, salió una, una doctrina, que se conoció, se conoce como el arrianismo. Esta doctrina, afirmaba la naturaleza humana, de Cristo. Fíjense. Pero su naturaleza divina, la reducía, a la del ser más excelso, creado. O sea, decía que Jesús, era creado. Y, esa doctrina, es muy actual, hay un grupo, sectarista, que van y tocan la puerta, que te venden en la atalaya. Ellos han rebajado, la divinidad de Jesús, a la, a un ser creado, dicen ellos, superior a los ángeles. Pues, Jesucristo no es ni un ser creado. Vamos a ver, en Colosenses. Fíjense cómo, cómo van saliendo, un montón de pensamientos, a través de la historia. Fíjate, ya lo tienen, Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. Y ellos, fíjense esto, dice, el primogénito de toda creación, ellos dicen, ya ves, el primero de toda la creación. Pero aquí no está hablando, aquí, aquí más bien está diciendo, el primogénito de toda creación, es que, es el que tiene el primer lugar en todo, según el contexto que vamos a leer. No el primer lugar de creación, sino el primer lugar sobre toda la creación. Porque fíjate, él dice, él dice el versículo 16. Porque en él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él, y para él. Entonces, ¿fue creado él? No. Dice que en él, ¿en quién? En Jesús. Porque está diciendo que él, refiriéndose a Jesús, él es la imagen del Dios invisible. El que está sobre toda la creación, el que tiene primer lugar en todo. Porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las principados, potestades, tronos, visibles, invisibles, todo fue creado por medio de él. Aquí ya Pablo dice, Jesús mismo, el verbo de Dios, es el creador del universo. En él fueron creadas, todas las cosas, todo fue creado por medio de él, y para él. Versículo 17. Y él, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo que, tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él, o sea, en Jesús, habitase, toda la plenitud. Cristo, Hijo de Dios, encarnado, divino, pero humano también. Entonces, esta doctrina del arianismo, resurgió, a partir del 1850, 1850, 70, más o menos, cuando salió esta doctrina, de estas personas, que creen que Jesús, es un ser creado, y que está encima de los ángeles. Jesús, no es ningún ser creado. Él es el eterno, Hijo de Dios, el que, era, desde antes de la fundación del mundo, el que, en el principio, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, era Dios. Entonces, todo esto es importante, que nosotros lo entendamos, porque por ahí, nos encontramos luego gente, que dice cosas así, y esto es peligroso, para la fe sana, o la sanidad espiritual, porque si nosotros, despojamos a Jesús, de su divinidad, entonces lo despojamos, de sus milagros, y de lo que Él puede hacer, por mí milagrosamente. Si lo despojo de su humanidad, me estoy cerrando, la oportunidad de que Dios, me entienda como ser humano. Están comprendiendo. Entonces, por eso es muy importante, que nosotros los cristianos, que, bueno, en estas fechas, que se celebra el nacimiento de Jesús, aunque algunos son controversiales, y dicen que Jesús no nació el 25, que nació en marzo, el día que haya sido. Mire, mi esposa tiene, tiene su, su, su acta de nacimiento, el 15, de junio, pero nació el 5, y yo no he hecho una investigación, así que me parta la cabeza, ay Dios mío, será uno, ahí está, miren, no me hago un lío, ¿me entiende? Es lo mismo con Jesús, si nació el 25, el 25, el 25, cómase su pozole y su ponche, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Si es el 25, el 24, el 3 o el 35 de febrero, ¿qué importa? Lo importante es que él nació, ¿verdad que sí? Es importante, y las pruebas, bueno, él es un personaje histórico, él dividió la historia en antes y después de Cristo, entonces, es un personaje histórico, ¿sí? Entonces, estas doctrinas siguieron apareciendo otras, por ejemplo, en el siglo, a finales del siglo IV, apareció otra que era lo contrario al arianismo, o sea, arianismo era por los herejes que lo inventaban, Arrio se apellidaba este hombre, y otro hombre, Apolinarismo, se conoció, Apolinar se llamaba, que él decía, que Jesús, o sea, era lo contrario del arianismo, ¿sí? Entonces, es un, siempre a Jesús, si ustedes notan algo, siempre a Jesús, a través de la historia, le han tratado de despojar, de añadir, de quitar, pero por ejemplo, los conceptos que el mundo secular tiene, por ejemplo, de Buda, es el mismo, de Confucio, es el mismo, ¿se han fijado en eso? sin embargo, de Jesús no, o sea, siempre, fíjense, siempre, noten esto, siempre la persona de Jesús, han tratado de desvirtuarla, siempre, 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 o le ponen, o le quitan, no hay que ponerle, ni quitarle, hay que creer lo que él es, lo que dice la Biblia, que él es, ¿cuál es la base, o punto de vista, de nosotros los cristianos? pues eso es lo que, lo que nos concierne a nosotros, nosotros creemos, que nuestra fe está fundada en la Biblia, la cual declara que Jesucristo, es una persona, es una persona, que posee una naturaleza divina completa, y una naturaleza humana completa, no está en dos naturalezas, mezcladas, ni confundidas, ni divididas, ni separadas, él es, esos son de los llamados misterios de Dios, él es todo Dios, y fue todo hombre, entonces, Cristo poseía todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios, y todos los atributos del hombre, vamos a leer, en Colosenses capítulo 2, versículo número 9, para afirmar estos, estos versículos, esto, esta afirmación, Colosenses 2, 9, dice, porque en él, habita corporalmente, toda la plenitud de Dios, ahí está, en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente, toda la plenitud de Dios, esto es algo que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me pongo a pensarlo, y no me alcanza, por eso Pablo decía, que la paz de Cristo, que sobrepasa, todo entendimiento, mora en vuestros corazones, explícame esto, acerca de la misericordia de Dios, fíjate bien, una mujer, desde el Antiguo Testamento, una mujer, prostituta, se portaba mal, la señora esa, pero cuando yo, que los espías, del pueblo de Israel, venían a conquistar Jericó, ella dijo, no, esa gente es de Dios, en ese momento, vino el cambio, en su corazón, y dijo, no, yo quiero estar, al lado de Dios, y llegaron esos espías, y le, los recibió en su casa, y ellos, ellos le dijeron, mira, por cuanto has hecho, misericordia con nosotros, Dios te va a bendecir a ti, de Raab, la ramera, se le conoce así, cuando, los israelitas, entran y toman, la tierra prometida, o toman Jericó, que ellos van entrando, mejor dicho, a la tierra prometida, Dios, guarda la vida, de esta mujer, entonces, uno dice, ay, se portó mal, esa señora, pero en cuanto, abrió su corazón, recibió la misericordia, de Dios, hay, hay unos personas, en la Biblia, que a mí, mire, yo, la verdad, no, antes, antes era, más aficionado, a esto, a que, a que decía yo, no, pero, por qué señor, y Dios me fue, contestando, por qué eres tan bueno, es que, Dios es, y de los que más me impactan, es el siguiente, se acuerdan cuando David, cometió adulterio, con Betzabe, y muere el hijo, él, asesina al esposo, se acuerdan de eso, se muere, el niño, que, que, que dio a luz, esta Betzabe, después, cuando ya, pasa el tiempo, y bueno, el marido, ya no estaba, dice la Biblia, que la tomó por mujer, no trate de entender esto así, porque, se va a hacer un lío, eh, yo al principio, me hacía un lío, ahora ya no, pero, la toma, y de ahí viene, Salomón, y Salomón, fue hijo, del rey David, que es el linaje, del Señor Jesucristo, que tal, como la ve, eso está así como, pero, porque mi padre, entonces, yo voy a hacer, con una mujer esto, y lo, tú bendices mi, descendencia, claro que no, porque el pensamiento, de David, no era ese, él había cometido, un pecado, y como Dios, nos ministró, y a través de mi esposa, como la sangre de Jesús, borra todos los pecados, pero luego, se aplica la misericordia, y es algo que sobrepasa, no traten de entenderlo, con la mente humana, porque no, no le va a entrar, y no, sobrepasa, y hay muchos otros casos, en la Biblia, Ruth, es otro, Pablo mismo decía, no, 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 es que, yo no puedo entender, la profundidad, la anchura, la altura, del amor de Cristo, excede a todo conocimiento, nada más, lo único que sé, decía él, es que yo era el peor, de los pecadores, y él, por su gracia, por su misericordia, soy lo que soy, y me puso, como ministro, de su palabra, ese es Dios, pero mire, esos, esos son, los atributos, de Dios, y Jesús, los manifestó, cuando estuvo aquí, en la tierra, pero no, no queramos, la Biblia dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es misericordioso, es decir, que nosotros, que Jesús, está, como el modelo, a seguir, por eso es que, en un cristiano, no, no debe, si puede, pero no debe, dejar, que la amargura, se anide, en el corazón, porque se acuerdan, del Padre nuestro, cuando los discípulos, le dicen a Jesús, enséñenos a orar, y él les enseña a orar, diciéndole, perdona, en una parte, donde dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, porque si nosotros, no perdonamos, a los hombres, sus ofensas, tampoco, nuestro Padre, perdonará, nuestras ofensas, nuestros pecados, por eso es que, una y otra vez, la insistencia de Dios, hablándonos, al corazón, para no, anidar la amargura, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la avaricia, todas esas cosas, no tienen nada, que ver con Dios, hebreos, vamos a hebreos, entonces, que dijimos aquí, en el versículo 9, que en él habita corporalmente, toda la plenitud de Dios, vamos a hebreos, capítulo 2, 2, 14, fíjense, por un lado, dice, que en él habitó, toda la plenitud de Dios, corporalmente, ahora vamos a ver, aquí que dice, así que, por cuanto los hijos, participaron, de carne y sangre, referiéndose al pueblo de Israel, él también participó, de lo mismo, o sea, hablando de Jesús, de carne y sangre, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía, el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre, porque, ciertamente, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, a la descendencia, de Abraham, ahora vamos al capítulo 4, versículo 15, porque, el 14, 4, 14, por tanto, teniendo, un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o nuestra profesión de fe, versículo 15, porque no tenemos, un sumo sacerdote, que no pueda, fíjense esto, no es alguien, que no pueda, compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado, en todo, según que, nuestra semejanza, pero, sin pecado, esa es la gran diferencia, entre Jesús, y los grandes maestros, de la historia, y los grandes hombres, de la historia, que sin duda, los ha, habido, nada más, que la, la gran diferencia, entonces es, que Jesús, siendo hombre, fue sin pecado, fíjense, las palabras de Jesús, en una ocasión, les dice a los fariseos, quien de ustedes, me redargulle a mí, de pecado, fíjate, que afirmación, quien de nosotros, se atrevería, a decir algo así, a ver, dime una fallita, que yo tenga, ni Buda, ni Mahoma, ni, ni el más pintado, ni el más ilustre, ser humano, de la historia, puede pararse enfrente, nadie, ni siquiera lo pretendió, hacer, ni los grandes filósofos, como Platón, Sócrates, tanta, tanto hombre ilustre, en la historia, ninguno, ha osado, pararse, enfrente de su auditorio, o de sus, oyentes, y decirles, yo estoy, sin pecado, el ladrón, en la cruz, lo reconoció, este hombre es inocente, el mismo Herodes, se lavó las manos, dice, no, este es inocente, yo me lavo las manos, de lo que van a hacer, contra este hombre, porque no había, no había, uno solo, dije Herodes, fue Pilatos, bueno, para que no se me duerman, entonces, Jesús, fíjense Jesús, las palabras de él, en boca, de cualquier otro maestro, no suenan igual, no se oyen igual, pero en la boca de Jesús, son dichas con toda autoridad, nosotros las leemos, y se nos hace normal, porque creemos, es decir, normal en cierto sentido, pero también se nos hacen milagrosas, ¿por qué? porque cuando oímos de Jesús, cuando conocimos a Jesús, nos dimos cuenta, de su santidad, de su pureza, de su limpieza, porque no tenemos, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero él no se dio a la tentación, por eso Satanás, lo tentó desde un principio, di que estas piedras se conviertan en pan, tírate desde arriba, que al cabo dice la escritura, que Dios mandará a sus ángeles, tentándolo, porque él sabía, que si Jesús cedía a la tentación, el plan de Dios se arruinaba, pero Jesús se mantuvo, hasta el final, por eso, dice era necesario, que por medio del Hijo de Dios, fuese quitado, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por medio de su muerte, de su sacrificio, pero fue necesario, un nacimiento, virginal, porque, es el hombre, con su esperma, el que determina, el que al unirse con la, con el óvulo de la mujer, dan la fecundación, pero ya nace, el ser humano, con la naturaleza caída, por eso es que, en el griego original, habla del esperma de Dios, pero, atención, esto no significa, que Dios tuvo relaciones sexuales, con María, Dios no necesita, tener relaciones sexuales, para reproducirse, fue un milagro, María estaba allí, y el ángel, se le aparece, le dice, María, has sido escogida, por Dios, Dios te ha hecho, un favor, era una virgen, una virgen, temerosa de Dios, vas a concebir un hijo, no, pero pues si yo, no conozco, varón, le dice, si todavía, soy apenas, una comprometida, mira, el Espíritu Santo, va a venir sobre ti, y vas a quedar embarazada, y el santo ser, que nacerá, será llamado, hijo del Altísimo, y él salvará, a Israel, y a todo el que crea, su nombre, Emanuel, en otra parte dice, que significa Dios, habitó en medio de nosotros, su mismo nombre, por eso es que, él tenía que ser, Dios, para poder, perdonar nuestros pecados, porque el único, capaz, el único, santo, que puede decir, porque él es santo, y yo, te libro de tus pecados, era él, y como hombre, tenía que haber sido hombre, para identificarse con nosotros, como seres humanos, por eso es que, él conoce tus tristezas, porque él se entristeció, él conoce tus lágrimas, porque él lloró, él conoce tus alegrías, porque él también se gozó, él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, por eso esa expresión, de que nadie me entiende, nadie me entiende, ¿la han oído, o la has dicho? Es que nadie me entiende, ¿para qué te estás preocupando, de que te entienda, cualquier mortal, mortal, de que te sirve, que te entienda, cualquier mortal, si tenemos, las mismas debilidades, y los mismos, afanes, y los mismos problemas, y que la depre, y que la quise, y quise cuanta cosa, ¿para qué quieres, que te entienda, tu abuelita, tu tío, eh, el muchacho aquel, no me entiende, mi papá, no me entiende, mi mamá, es que solo, solo yo sé, lo que tengo aquí adentro, si cierto, solo tú, pero sabes, quien te entiende, perfectamente, para que ya no, le andes buscando ahí, porque a veces, nos refugiamos más, en la misericordia, del hombre, en la consolación, del hombre, pero él fue tentado, en todo, según nuestra semejanza, entonces, es, es, muchísimo mejor, no tiene comparación, de ir con aquel, que fue tentado, en todo, él me va a entender, perfectamente, y como él, no cayó, él me va a dar la fuerza, para enfrentar esa situación, y salir de ahí, por eso tenemos que ir a él, él es el único, lo están comprendiendo, entonces, entendiendo todo esto, podemos comprender mejor, a Cristo, cuando pisó esta tierra, podemos conocerlo más a él, por ejemplo, les voy a hacer unas preguntas, cuando él caminó, en el agua, lo hizo como Dios, o como hombre, como Dios, aunque estaba en un cuerpo, pero, lo hizo, valiéndose de su divinidad, pero fíjense, que interesante, Pedro también caminó, lo cual me habla, de varias cosas, entre otras, que si bien Jesús, ahí operó como Dios, no significa, atención, de que al nosotros, hacer algo milagroso, o entrar en la dimensión, de lo milagroso, somos dioses, no somos dioses, esa es otra doctrina, quien de allá afuera, hay abusados, eso de que, tú en ti, en ti está, tú eres, en ti está, busca dentro de ti, ¿buscas dentro de ti, pura basura? ¿sí o no? ¿qué hay dentro de ti, qué vas a encontrar dentro de ti? a ver, díganme, ¿qué? puro odio, rencor, Jesús dijo, que del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, entonces, ¿qué le vas a buscar, dentro de ti? saca lo bueno, es que está tan escondido, por allí, que lo único, que va a sacar lo bueno de ti, es que hay que buscar en él, lo demás es puro humanismo, ¿me entienden? es pura nueva era, es puro nosotros somos dioses, y él, él es el único Dios, él es el único al que podemos ir, y como fue tentado, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, él nos comprende, cuando Jesús perdonó pecados, ¿cómo lo hizo? ¿como Dios o como hombre? ¿se acuerdan cuando, le dijo al, al que estaba ahí en su, en su cama, en su, camilla, levanta, levántate, haz tu cama y vete, ¿se acuerdan de ese pasaje? que los fariseos, dice, le dice, tus pecados te son perdonados, entonces, los, los fariseos, dijeron, no, 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 pero que herejías, se está diciendo este hombre, ¿cómo te atreves a perdonar pecados, si sólo Dios, perdona pecados? Y él los mira y dicen, aquí está, por el que ustedes estuvieron pidiendo, el Mesías que había de venir, aquí está, y aún sus mismos discípulos, oye, señor, este, muéstranos al padre, nos basta, Felipe, fue Felipe, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, o sea, se sacó de onda, muéstranos al padre, nos basta, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, ¿cómo está eso? es que Jesús decía, yo estoy en el padre, y el padre está en mí, son inseparables, la única ocasión en la cual Dios tuvo que voltear su rostro de Jesús, fue en la cruz, porque él cargó, dice que se hizo pecado por nosotros, fue un momento, en la historia de la humanidad, cuando Dios el padre apartó su mirada, de Jesús, ¿sí? ¿por qué? porque él no concilia con el pecado, y dice la Biblia que por nosotros fue hecho pecado, para que a su vez al resucitar, él fuese hecho justicia de Dios, en Cristo Jesús, nosotros fuésemos hechos justos, para Dios, por medio de Jesús, espero que no se esté haciendo un lío, con todo esto, ahora si usted no entiende algunas cosas, que estoy tratando de hacerlo más sencillo, si no entiende, no se preocupe, usted cree en Jesús, usted tiene la vida, ya cosas que no entienda, no se haga un lío, mire yo ya pasé por eso, me acuerdo en mis tiempos de estudiante, en el seminario, uy no mire, había noches que no dormía, por estar estudiando la Biblia, digo fue bueno, pero a veces me quebraba la cabeza, y no dormía, yo estaba ahí, y por qué esto, hasta que el Señor, no cálmate, yo te voy, duerme tranquilo, duerme tranquilo, necesitas aprender a descansar, yo te voy a ir enseñando todas las cosas, porque es como un niño, que está en la primaria, y lo dice, ay yo quiero aprender, la materias, así muy, la mecánica cuántica, y quiero aprender la física, quién sabe qué tanta cosa, un niño de sexto año, pues está quebrando la cabeza, me entendió, el ejemplo, entonces, bueno, vamos a ir entendiendo muchas cosas, a medida, que vamos conociendo a Jesús, pero entonces, cuando Jesús perdonó pecados, como lo hizo, como hombre, o como Dios, como Dios, cuando sanó al ciego, al cojo, y al paralítico, como lo hizo, como Dios, cuando multiplicó los panes, y los peces, como Dios, cuando Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, quién estaba ahí, cómo estaba manifestándose ahí, como hombre, cansado del camino, se sentó junto al pozo, a la hora novena, y llegó una mujer, de Samaria, con un cántaro, se acuerda de esa historia, pero dice, cansado del camino, o sea, como ser humano, dice, en ocasión, les decía a los discípulos, saben qué, vámonos a descansar, se alejaban de la multitud, él mismo tenía que descansar, cuando la barca, se estaba hundiendo, él estaba, en el fondo de la barca, durmiendo, que, cree que Dios se duerme, no, pero era hombre también, cuando Jesús, lloró, cómo lo hizo, como Dios, o como hombre, como hombre, lo que Jesús enseñó, lo hizo como Dios, o como hombre, como Dios, porque si, si no hubieran sido, simple enseñanzas de hombre, como las de muchos hombres, inteligentes, en la historia, a mí me gusta leer, lo que muchos hombres dijeron, y me gusta leer, a los filósofos, y a gente así, que tenía pensamientos, muy iluminados, con mucha inteligencia, y sabiduría, y uno dice, mira, qué cosas dijo, con qué profundidad, disertaba, por ejemplo, Platón, y hablaba, y Sócrates, y gente, así, incluso pensamientos de Buda, que uno dice, pero cuando leo a Jesús, es otra cosa, porque antes de conocer a Jesús, yo había leído a Platón, y a mucha gente, ilustre, y nunca, me hicieron doblar mis rodillas, y decir, perdóname Platón, perdóname Buda, nunca, 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 contristaron mi corazón, o compungieron mi corazón, jamás, lo único, lo más, que llegué a decir, de aquellos hombres, híjole, qué grueso estaba, este filósofo, qué tremendo, qué pensamientos, de dónde lo sacaba, pero cuando leo a Jesús, cuando dice que, si yo estoy cansado, y cargado, vaya a él, y que él me hará descansar, imagínense, Platón nunca dijo eso, ni Buda, ni Confucio, ellos siempre decían, busca en tu interior, busca dentro de ti, hay una vaca, adórala, y decían un montón de cosas, fíjense, fíjense, cómo en su sabiduría, se perdían, se da cuenta, se perdían en su sabiduría, y se iban, por los lados, ¿sí? como los que, tratan de desvirtuar, la humanidad, y la divinidad de Jesús, cuando Jesús dijo en la cruz, tengo sed, ¿cómo lo dijo? como hombre, ¿quién estaba sufriendo ahí? el divino hijo de Dios, pero que también era hombre, tengo sed, y cuando le enterraron la lanza, que salió, sangre mezclada con agua, era su cuerpo, era su carne, cuando él muere, y lo meten, aquella cueva, aquella tumba, y resucita, mire, hay una doctrina que dice, que él resucitó como gases, que eran gases, como si fuera un fantasma, que su cuerpo, alguien lo escondió, para inventar, que Jesús resucitó, mire, usted puede ir, a la tumba, de Mahoma, de Buda, donde se cree que está Platón, de los grandes hombres, aquí, el otro día yo les decía que, que se fue, una parejita se fue a tomar, fotos allá al panteón, y yo andaba de chofer, ¿quiénes eran? ¿se acuerdan? no se acuerdan, no sé si se acuerdan que les dije, oiga miren, porque es un panteón antiquísimo, del panteón de Belén, y mientras ellos tomaban fotos, yo andaba ahí de Mirón, ¿verdad? y vi, vi, tumbas, de gente ilustre, de aquí de Jalisco, jaliscienses ilustres, músicos, políticos, gobernadores, y ahí estaba viendo, mira aquí está fulano de tal, pero ahí estaba, y aquí yace, aquí yacen sus restos, vivió de mil ochocientos, a mil ochocientos setenta, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y cuando van a la tumba de Jesús, aquí no está, ¿dónde está? y ahí van todos a ver la tumba, aquí van a ver una tumba vacía, pero bueno, los cristianos a veces les gusta ir a ver, donde no hay nada, está bien, pues qué bueno, no, que no hay nada, imagínense, sería una religión más, ¿no es cierto? pero Jesús resucitó, el anuncio de los ángeles fue, no está aquí, no está aquí, ha resucitado, y están todos los discípulos ahí llorando, y de pronto entra ahí, donde estaban todos y, y, ah, todos caen ahí, ¿verdad? y Señor, y luego van y, no estaba ahí Tomás, andaba a lo mejor allá en el tianguis, comprando en la segunda, no sé, ya volviendo a lo de antes, dice que, que Pedro se volvió a pescar, y como, a tratar de vivir la vida de antes, y van y le dicen a Tomás, ¿sabes qué? el Señor resucitó, no, 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 sí Tomás, el resucitó, no, 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 yo no creo, no creo, hasta no verlo, no, 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 si yo no meto mis manos ahí en sus llagas, donde le traspasaron los clavos, y meto mi mano aquí en el costado, no voy a creer, no voy a creer, es que no puedo, es que, ¿cómo? ¿cómo resucitar? ¿cómo es eso? Y en eso estaban cuando Jesús entra, con la puerta cerrada, dice la Biblia, porque su cuerpo ya era glorificado, que es el cuerpo que vamos a tener nosotros, que va a ser eterno, pero no se vayan a andar divirtiendo, pasándose los bardos ahí, porque su cuerpo ya era totalmente glorificado, porque si dice la Biblia que él entró con la puerta cerrada, y todos imagínense, imagínense a Tomás, la cara, dice, ven, mete tu dedo ahí, yo me lo imagino temblando, temblando, y todavía le pone el dedo ahí, todavía no está bien, y le dice, ahora mete tu dedo aquí en el costado, donde le ven enterrado la lanza, ¿se acuerda? y mete la mano, ahí en, a lo mejor, entró todos los dedos, fíjense que tremendo, el cuerpo de Jesús, sigue con esas marcas, como testimonio, y le mete la mano, entonces ya se dobla, y cae de rodillas, y dice, Señor mío, y Dios mío, hasta entonces, fíjate, Señor mío, y Dios mío, está reconociendo su divinidad, pero también su humanidad, yo lo vi, cuando lo traspasaron, yo lo vi, cuando le encajaron la lanza, yo lo vi, cuando lo sepultaron, y yo lo estoy viendo, yo conocí a un, a un hermano, que decía, tenía una oración, y una petición media rara, yo decía, mi oración ferviente, decía, es ver a Jesús, en persona, y yo lo oía, que oraba así, Señor un día quiero verte, y yo decía, pues ahí está en el niño pobre, y cuando lo oía orar de esa manera, así como que me incomodaba, como que, como que no me gustaba, siempre andaba, pidiendo cosas raras, y sí, de veras, entonces un día, yo le pregunté, oye, tú por qué, ese es mi mayor anhelo, dice, verlo en persona, le dije, pues espérate, espérate, un día lo vamos a ver allá, por toda la eternidad, pero mira, en lugar de andar buscando experiencias, sí, Jesús dijo, más bien aventuro, tú Tomás, creíste, porque me has visto, pero más bien aventurado, ¿qué? son, los que creen, sin haberme visto, no estarás buscando tú, una experiencia así, para creer, y afirmar tu fe, no necesitamos eso, la mejor prueba, de que Jesús, habita nuestros corazones, ese es el cambio, que ha operado, nuestra vida, que no lo, no, nunca pudo haber sucedido, si no es que hubo, ese encuentro espiritual, aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, él dijo, cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado, cómo lo dijo, como Dios, o como hombre, como hombre, ahí fue cuando Dios, volteó su rostro, sin embargo, vemos que jamás, usó el poder, de su naturaleza divina, para escapar, de la prueba, del sufrimiento, del cuerpo humano, de la humanidad, de Jesús, cuando él lo prendieron, cuando estuvo, en el desierto, cuando estaba, él crucificado, él no usó, de su poder divino, lo que padeció, fue, en la carne, Cristo, hijo de Dios, nacido del Padre, en él, habita, corporalmente, toda la plenitud, de Dios, y él es el sumo sacerdote, que necesitábamos, no como el sacerdote, mortal, que en lo que él pedía, para que los pecados, de los demás, fuesen limpios, limpiados, también él pedía, por su debilidad, no tenemos ese sacerdote, o como dice, algunas Biblias, no tenemos ese sumo pontífice, un hombre, meramente humano, humano, sí, pero divino, también, sin pecado, y sin mancha, ese, ese fue, la historia, de la Navidad, se inicia, precisamente, ahí en ese pesebre, fíjense, es una historia, extraordinaria, maravillosa, no sé, no tengo calificativos, me faltan, sí, para, para decir, la grandeza, y tratar de, de explicar la grandeza de Dios, simplemente, poder decir, como Pablo decía, su gracia, no la tengo en menos, su gracia, me sostiene, su amor, me levantó, su misericordia, su perdón, qué más me queda, estoy parafraseando, palabras de Pablo, qué más me queda, sino servir a aquel, que dio su vida por mí, por eso es que fue, un defensor, de la fe, pero de esos, de los más acérrimos, verdad, es el teólogo, de teólogos del cristianismo, se habla de otro, que fue San Agustín, que sí, o sea, tenía mucha revelación, de Dios, de parte de Dios, pero en algunas cosas, estaba en algunas, cuantas, no, estaba, no le llegaba, al entendimiento, y al conocimiento, de Pablo, porque Pablo, fue inspirado, netamente, por el Espíritu Santo, para dejarnos, todas estas escrituras, qué más nos queda hacer, por eso es que nosotros, ahora, cuando, que la Navidad, que si nació tal día, bueno, el día que haya sido, a mí no me interesa, yo lo adoro, sea el 24, el 23, el primero, el 10, el 15 de enero, de febrero, hasta el día de la bandera, el día de la madre, el día del padre, el día del compadre, y de la enfermera, y del bombero, todos los días, ¿verdad? póngase de pie, van a los músicos acá, levanta tus manos, a ese Jesús, divino, a ese Jesús, que, entiende, tus debilidades, gracias, gracias Señor, dale gracias, dile Señor, gracias, gracias Jesús, por, por haber venido, Señor, gracias porque, podemos entender, el significado, de la Navidad, de esa preciosa historia, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, Gracias por ver el video